Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy 29 de Enero recordamos al Beato Manuel Domingo Lizol Significado del nombre Domingo, Día del Señor Este meritorio sacerdote español, hombre de nuestro siglo Y de nuestro tiempo fundó la hermandad de sacerdotes operarios diosesanos Del Sagrado Corazón de Jesús Su obra cruzó las fronteras Aquí en Venezuela les reconocemos a los padres operarios grandes frutos apostólicos Ellos llevan la obra de cursillos de cristiandad Que tanto bien ha hecho al laicado de nuestro tiempo Providencialmente el milagro de la beatificación Fue realizada en la ciudad de Caracas Centro de esta obra estupenda De los crucillos de cristiandad El Beato Mosen Sol Es a los sacerdotes de hoy Un singular ejemplo a presentar Pidamos a Dios Que envíe como a este hombre Operarios a su mies Dispuestos a contagiar la alegría Y compartir el Evangelio ¡Suscríbete al canal!